muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el evento vuelta al mundo en 7 días yo sé que el día de hoy que van a ver este vídeo probablemente todo el mundo estará exaltado por el señor Ayato que es el hermano de Ayaka y van a estar exaltados por precisamente ya y todo lo que va a venir en las 2.5 en este caso yo todavía no he visto ese contenido por lo cual pues bueno lo veremos hasta las 11 de la noche yo sé que les tengo que pedir una disculpa por esa parte precisamente porque lo puse a las 2 de la tarde el día de hoy pero pues bueno tuve algunos compromisos y no pude precisamente estar a esa hora pero lo programé para la noche que es el horario normal en el cual estamos transmitiendo pero el día de hoy pues bueno veo que nadie inclusive la misma mijo yo no ha puesto información en su foro sobre el evento pero sí que lo ha puesto dentro del juego hace mucho tiempo y para los que no sepan de qué va el evento pues bueno no es que sea un evento burrísimo pero bueno aquí hay una información para que usted se guíe si necesita pues bueno hacer el evento vale vamos para allá y ya que me disculpado pues bueno vamos a explicar de qué va el evento bien como ya dije el evento se llama una vuelta por el mundo en siete días esto quiere decir que vamos a hacer día tras día básicamente un viaje con este tanuki que está en la foto como pueden ver este que este señorito que se llama kichibouchu sí que básicamente es del bosque de inazuma donde está yori que básicamente la estatua que hicimos en una de las primeras misiones de inazuma para encontrar pues prácticamente la espada el catalizador como armas y pues básicamente liberar los sellos de pues el boss la máquina eterna para quien no lo sabe pero bueno pregúntenlo también en algún otro vídeo pregúntenlo en algún directo y les voy a hablar de más o menos sobre esto bien para no alargar más gesto de que va el evento vale de manera general el evento se llama acepta el encargo de yori que básicamente origen tanuki más viejo que esto aparece en la historia que ya les dije acompañar tanuki kichibouchi en su viaje a monstack lee para obtener obviamente decoraciones exclusivas protogemas que es lo que realmente a usted le interesa los ingenios del héroe que esto es básicamente los materiales que perdón con los cuales lo ganamos experiencia por los personajes materiales mejora de talento materiales de extensión de armas entre otras cosas vale posteriormente vamos a los bien dentro de lo dicho y hecho la duración del evento va a continuar o los requisitos la duración del evento va a ser del día 22 perdón aquí arriba del día 22 del día 4 es decir a las 3 de la tarde esto atrás en la mañana otra de la tarde apareció esto hasta el día 13 vamos a tener aproximadamente un margen de ocho días siete días ocho días aproximadamente para que ustedes puedan pues obtener la recompensa ya saben como siempre les van a dar siete días que es lo del evento y hoy tras demostrar más o menos en un vídeo cómo funciona y posteriormente pues vamos aquí en el último día que nos van a dar gratis por así decir donde no vamos a hacer nada por si alguien se lo vio recoge en su recompensa necesario para poder participar hay que ser nivel 30 un superior haber completado el plan de huida de rito de la misión arconte capítulo 2 acto 1 la diosa inmutable y la utopía eterna haber completado purificación del cerezo sagrado en la misión del mundo un relato extraño en conda vale esto de un relato extraño en lo de la misión que ya les dije esto ya lo hicimos hace unos 23 directos en mi cuenta secundaria de donde estoy grabando precisamente esto para que ustedes sepan pues básicamente de qué va otro los requisitos es que obviamente el evento va a constar de siete rutas de viaje desde el día del comienzo del evento cada día se desbloqueará una ruta de viaje en cada ruta de viaje el tanuki kichiboshi tendrá diferentes requisitos para ti y deberá cumplir con estos requisitos para obtener las recompensas correspondientes obviamente tomen en cuenta que dentro de los requisitos no se va a poder jugar multijugador hay algunos eventos va a parecer que hay algunos eventos contra unos jefes me imagino que pues van a costar mucho trabajo si usted no tiene pues personajes a cierto nivel elevado con lo cual pues bueno ya les voy avisando que puede en este caso mío puede ser que no pase ni siquiera de la primera pero bueno como tengo ya no me pasa nada vale bien pasemos ahora sí al siguiente punto bien una vez que ya tengamos pues prácticamente todo eso relacionado vamos a venir aquí a la mansión de perdón nada más la hacienda de camisato vamos a bajar aquí no está la estatua de yori vale que básicamente es en el bosque este que esté escondido aquí atrás hito vamos a hablar con yori ya vamos a hablar con yori y yori pues básicamente nos va a hablar de que el viajo por todo el mundo nos va a reconocer precisamente por haber hecho las misiones que nos pidieron y nos va a pedir pues prácticamente que nosotros llevemos a un tanuki vale a conocer el mundo vale posteriormente a eso posteriormente a eso nos va a dar una próxima que obviamente no lo vamos a ver solamente va a salir una pantalla negra con la cual vamos a poder entender al tanuki que nos va a mandar a buscar que este que está aquí que es como el que está en la foto que se llama kichi bouchy y vamos a hablar con él posteriormente nos va a regresar a hablar con el tanuki yori el cual pues bueno nos va a explicar que tenemos que llevarlo a él a pasear para que crezca para que pues bueno obviamente aprenda la experiencia posteriormente a eso vamos a regresar con él vamos a hablar con él ya nos va a dar una pequeña charla lo que ya les dije de los muñequitos plan 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 quiero que nos lleve y me lleves tanuki en este caso el primer evento al que vamos a llevarlo va a ser en espina dragón donde nos va a abrir esta pantalla y aquí es donde vamos a ver todas las recompensas que nos van a dar obviamente aquí podemos darle al tono quito para que vuelva aquí en esta parte aquí vale y esto van a ser los lugares que vamos a visitar son siete en total en el primero vamos a ir aquí esta misión cita nos van a dar 30 proto gemas y si nosotros sacamos 7 x 4 son 28 son 280 protagonas supongo que a lo mejor en alguna de éstas nos van a subir más las proto gemas porque tendrá un valor más elevado donde probablemente ganemos unas 400 al final unas 480 problemas como cada evento y si no pues simplemente van a ser 280 problemas pasemos al siguiente a lo siguiente luego de haber hablado con él pues nos va a trasladar o nosotros nos tenemos que transportar de manera normal como si estuviéramos jugando a espina dragón aquí nos va a hablar unas cositas el tipo este el kikushu 8 que básicamente es una ruta seguir hablando con él si les aclaro que el tipo habla como una cuba vale o sea habla hasta por las orejas lo mismo que yori es una misión bastante cansada de puro texto si hay comentarios frases que están bastante interesantes y otras que precisamente no pero realmente lo importante del evento pues básicamente para obtener la puntuación es seguir al tanuki como podemos ver aquí se va a mover vale y luego de seguirlo durante una ruta vamos a llegar a un evento principal luego de haber llegado al punto donde él quería llegar pues simplemente nos va a pedir probablemente en todas las opciones nos va a pedir que tomemos una foto nosotros simplemente vamos a tomar lo que es la foto vale aquí y le damos cualquiera le damos gente y no necesitaría guardar la foto simplemente le damos así y se va a activar un evento como en este caso tenemos aquí el monstruo en la parte de atrás vale vamos a cambiar de equipo porque eso me va a reventar mi compadre ahí no me dejó bueno no pasa nada y luego de haberlo pasado pues bueno vamos a pasar lo siguiente bueno luego de haberlo balanceado como pueden ver ya aquí lo acabé vale pues simplemente vamos a palazar a hablar con el tanuki nuevamente este que está aquí y piremos nuevamente con yori para precisamente acabar la misión vale vámonos a trasladar obviamente le mostramos la imagen que esto no se va a ver y posteriormente vamos a pasar con yori volvemos al lugar donde estaba yori y bueno ya yori nos va a decir que lo llevamos a pasear y que la cosa y que blablabla le mostramos la imagen él va a decir una que otra cosita y luego nos va a abrir la siguiente ventana al final pues nos va a dar las 30 protogemas de ese evento vamos a venir aquí en detalles y simplemente vamos a recoger las otras 30 protogemas después de haber hecho lo que yori nos pidió y ya tendríamos 60 protogemas entonces si son 76 por 7 son 42 un 420 protogemas lo que les decía una por hacerla y una por entregarla son son 30 por entregarla y 30 por hacer la misión vale con lo cual pues bueno aquí tenemos la como último aquí tenemos las recompensas que nos van a dar son protogemas nos van a dar una estatuilla nos van a dar los libros nos van a dar mora material de mejora y libros también de mejora como cual pues bueno está bien está bastante bien interesante para hacer un evento vale me chicos si les ha gustado esta información espero que comenten compartan suscríbase y nos veríamos hasta la próxima o el próximo evento hoy en la noche una disculpa nuevamente por no haber estado ni en la mañana ni a las 2 de la tarde que les prometí el streaming para que vieran conmigo obviamente yo sé que ya lo vieron la actualización de 2.5 pero a mí siempre me gusta traerlo porque precisamente y de ahí voy sacando precisamente estos eventos para que ustedes puedan ver cómo funcionan cómo cómo deben hacerse y por si tienen alguna duda pues se solucionan con estos vídeos yo soy bien me despido no sé antes de decirle muchísimas gracias por haber visto vídeo pásenla bien pásenlo bonito si les ha gustado el contenido compartan comenten suscribanse y nos vemos hasta la próxima bye y 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 Gracias por ver el video.